Una de las gemas ocultas de la metodología Getting Things Done es el concepto de reedición semanal. Este concepto en general mucha gente, y me incluyo, lo dejamos de lado y lo hacemos tarde, mal y nunca, siendo que es la pieza central y la clave para que dicha metodología funcione, y no solo dicha metodología. En este video vamos a conversar en qué consiste la reedición semanal y vamos a ver cómo podemos utilizarla, aunque no utilicemos el sistema o la metodología Getting Things Done. Mi nombre es Roberto y te doy la bienvenida al Productivista. El proceso Getting Things Done, o GTD en corto, cuyo autor David Allen publicó un libro al respecto hace muchísimos años atrás, sigue hoy día muy vigente y tiene su clave en que tú tienes que capturar todo tipo de información, tener la mente lo más vacía posible para hacer cosas creativas y tomar todas las tareas y meterlas en una especie de funnel, en un embudo de trabajo, donde tú vas procesando dichas tareas y vas decidiendo qué hacer con cada una de ellas. No me voy a detener en dicha metodología, probablemente ya la conoces, pero en particular, independiente del modelo que uno utilice, uno se va día a día llenando de tareas que hacer, de cosas a las cuales reaccionar, de información con la cual interactuar. Y si no tiene una manera de resolver dichas cosas de manera periódica y con un sistema, eso se va a rebalsar. Y lo que termina pasando y que probablemente te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, es que uno termina con una carpeta llena de buenas intenciones, de ideas locas, de proyectos perdidos, y borra eso y parte con una nueva un tiempo después, porque ya perdió completo control de lo que ahí estaba. Bueno, el concepto aquí es revisión semanal, porque ciertamente David Allen recomienda que sea una vez a la semana y yo en mi experiencia he probado distintos tiempos y una vez a la semana funciona maravilloso. En particular, yo la hago los días viernes. No tienes para qué hacerlo un viernes, puedes hacerlo en cualquier día, pero a mí me gusta cerrar la semana con mi planificación semanal, porque eso me permite, en mi caso, armar mi próxima semana. ¿Qué consiste la planificación semanal? Consiste en revisar todos los proyectos que uno tiene activos y ver el estado en cual están y renegociar con uno mismo el estado de cada uno, sin cerrar. Es difícil negociar con otra gente, ¿no? Imagínate lo difícil que es renegociar con uno mismo. Cuando uno ve en su listado de proyectos algo que realmente quiere hacer y tiene que mirar el proyecto a los ojos y decir, bueno, ¿sabes qué? Tú no eres prioridad. No voy a trabajar en ti la semana que viene. Voy a postergarte porque no tengo tiempo, no tengo alergía, no es el momento, etc. Es mucho lo que tengo que hacer. O sea, cual sea el argumento, no hay nada mejor que tomar esa información y decir, voy a dejarte guardada, no te voy a ver ahora, pero sé que estás ahí. Esa es parte importante de esta revisión semanal, junto con el decir que sí a las cosas importantes, ¿cierto? La gran dicotomía entre qué elijo, porque a la vez al elegir algo estoy decidiendo no elegir muchas otras cosas. Lo importante aquí es que todas las semanas voy a dedicar un poco de tiempo a mirar todas esas otras cosas que tengo pendiente y decidir yo conmigo mismo y negociar conmigo qué tiempo voy a alocar a cada una de las cosas y a cuáles no. Esa es la parte fundamental. Y la segunda pieza de todo esto es ofrecer pequeños cambios, pequeñas mejoras a las cosas que estoy haciendo. Si estoy realizando un proyecto y estoy viendo que la fecha de entrega era para el martes, pero sé que mi equipo no va a alcanzar a entregarlo sino hasta el miércoles o jueves, bueno, es el momento en pasarme en cada proyecto y empezar a negociar conmigo mismo y con un equipo, si es que trabaja con un equipo de gente, todas las variables de dichos proyectos. Quienes son los responsables, las fechas de entrega, las prioridades, el poner uno por encima de otro, el priorizar entre los mismos proyectos, etc. Por lo tanto, ese momento de la verdad es la revisión semanal. ¿Y cuál es el gran problema? El problema es que muchos de nosotros no le dedicamos tiempo necesario ni energía necesaria a este proceso. Y como puedes ver, es muy importante porque por lo menos en mi caso me define todo lo que voy a hacer la semana siguiente. Por lo tanto, si en ese momento en que estoy renegociando conmigo mismo, estoy cansado, no le quiero dar tiempo o estoy apretando, sí, sí, le digo que sí a todo de nuevo, pierde todo el objetivo, la sesión. Y voy a terminar con otra semana llena de proyectos que no voy a alcanzar a hacer. Elige en base a tu tiempo, elige en base a tu energía y no te sientas para nada mal de poder dejar una serie de proyectos y ideas ahí reposando, remojando en tu cerebro, como dicen, creciendo, desarrollándose. Y si son relaciones con otras personas, ciertamente decirle a estas otras personas que no vas a poder llegar a esa fecha y renegociar con ellos. Nada mejor que hacer todo eso para todos tus proyectos una vez a la semana en el mismo momento. Cuéntame si haces tu revisión semanal, cómo la haces, si tienes alguna variante distinta, de cuánto tiempo le dedicas, qué sistema y qué plataformas utilizas, etc. Y vamos conversando y mejorando cómo trabajamos nuestras tareas y proyectos semana a semana. Suscríbete al canal si te interesan los temas de productividad, negocios digitales y tecnología. Y por supuesto, dale un like si te gusta este video y nos vemos en un video siguiente. Mi nombre es Roberto y esto es El Productivista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!